... Estoy muy contenta por estar aquí celebrando la semana del niño Guayú Esta canción que voy a cantar lleva por título Constancia, un pescador es un... es una décima Este... espero que les guste la canta mucho la cantante venezolana Cecilia Toto Constancia, un poco 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 la cantante venezolana Cecilia Toto ¡Gracias! La playa que fue exileno, por mí también la dejé, porque yo consideré que ella te la pescaría, sana a mí, que no podía vivir, ni lo abandoné.